Mientras tanto, en Nuevo León fue detenido José Rodolfo N., alias El Gato, señalado como líder del cártel de los Beltrán Leiva en el municipio de San Pedro Garza García. Fue capturado con fines de extradición, ya que señalado como uno de los más buscados por el gobierno de los Estados Unidos, y ha quedado a disposición de un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur.